¿Por qué es que cuando quieres imprimir un documento sale uno de los bordes, digamos el superior sale completo, pero el inferior, el de abajo, de la hoja BOM A4 sale incompleto? ¿Por qué quieres imprimir una imagen? Sucede lo mismo. Para ello, la solución a continuación es que cuando tú le das a imprimir, como tú observas, además de estar configurado en A4, tú ves que no sale, no aparece aquí el borde. Como anteriormente te mostré, el documento estaba completo, pero aquí vemos que este borde sale mutilado en comparación con el borde de acá. En la hoja BOM A4, cuando vas a imprimir, sucede que estas impresoras tienen un diseño ya predefinido con relación a la impresión en los bordes, de acuerdo al tamaño. Para poder solucionar esto, la opción es que si tú estás trabajando con un programa Word, vas a tener la posibilidad de poder convertirlo previamente al formato PDF. Vas a poder imprimirlo de manera completa, ya sea un documento de texto o un archivo en formato de imagen. Instalado este programa, vas aquí a la opción de impresora. Ya se ve seleccionada la impresora del programa PDF Creator y mira cómo aparece el documento completo, como tú lo puedes observar. No está mutilado. Entonces, para ello, vamos a la propiedad de la impresora y vemos en qué posición está la hoja horizontal, lo estamos viendo en cuanto a la calidad, color, blanco y negro. Muy bien. Y le doy a imprimir. En este momento está convirtiendo el documento de Word a PDF. Aquí nos sale un cuadro de diálogo. Le podemos poner un título al documento, ¿no? En este caso le voy a poner documento, documento 1. Muy bien. Ahora le doy a la opción guardar. Aquí lo voy a guardar en la biblioteca de documentos. Y listo. Ahora, como podemos observar, aquí el documento ha sido transformado de Word a PDF de manera completa. Una vez que ya lo tengo convertido a PDF, ya lo puedo imprimir en mi impresora. Y como tú mismo estás observando, aquí en la imagen previa a imprimir aparece completo el documento. Sin mutilaciones, ni en la parte superior, ni inferior de la hoja BOM A4 cuando vayamos a imprimir. Solamente aquí lo que queda darle es a imprimir el documento y estará imprimiéndose de manera completa. De igual manera, si en caso lo que quisieras tú imprimir es una imagen, normalmente cuando quieres imprimir directamente con la impresora, en este lado que corresponde al borde superior aparece ligeramente un espacio que nos indica que la imagen no va a aparecer completa. Pero mira en el otro lado que corresponde al borde inferior, la parte de abajo de la hoja BOM A4 que vamos a imprimir. Parece mucho más grueso debido, como te menciono, a que estos son bordes predefinidos que vienen en la impresora. Entonces solamente queda convertir la imagen al formato PDF para de esta forma poder imprimir el documento o la imagen de manera completa. ¡Suscríbete al canal!